¿Qué tal amigos de Gluck? Bienvenidos al resumen semanal de Masterchef México. Antes de comenzar este video te pido que le des click al botón de suscribirse y a la campanita, para que cada que subamos un nuevo video, YouTube te notifique y no te pierdas absolutamente de nada. Chicos ya estamos en la recta final de este reality show, y hoy más que nunca los problemas de filtraciones y spoilers están a todo lo que da. Empezamos con querubiel filtro, quién sería el eliminado del viernes 26 de febrero. Luego de varios meses de espera, el viernes 26 de febrero disfrutamos de la semifinal de Masterchef México. En este capítulo ya sabemos quiénes son los mejores cocineros de esta temporada. Sin embargo, como hemos visto, los concursantes se han encargado de hacer spoilers todo el tiempo de quiénes ganan y quiénes se van. Primero fue la hermana de Adriana, pero también Herubiel indicó quién salía el viernes en el duelo doble de eliminación el jueves 25 de febrero a través de un live en su Instagram. Así que como vimos, fue Rolando. Y en medio de tanto spoiler, obviamente el reality ha perdido credibilidad. Así que Mercedes Pedrosa, quien salió junto con Rolando, hizo un live donde respondió si era cierto que regrabarían la final de Masterchef por culpa de la hermana de Adriana, que reveló que ella sería la ganadora de Masterchef. A lo que respondió, pues yo no sé, chicos. Pero estoy por hacer un viaje. Ustedes dirán, ¿tú qué opinas al respecto? Algo que también vimos en esta semana fue el duelo de eliminación. Tras meses de sobrevivir a la contienda, Rolando y Meche se convirtieron en los últimos participantes en abandonar el reality antes de llegar a la final. ¡Qué fuerte! De los 20 cocineros que iniciaron el show, solo 3 consiguieron permanecer hasta el último encuentro, pues luego de que Adriana se convirtió en la primera finalista, los concursantes ya mencionados fueron derrotados por los vencedores, que ya se alistan para la conclusión de este programa. Luego de superar complicados retos que pusieron a prueba su habilidad culinaria, Adriana, Eruviel e Itzel son los contendientes que pelearán el día de mañana para llevarse el premio, así como convertirse en el siguiente Masterchef de México. Antes del veredicto, los participantes se enfrentaron a tres distintos retos asistidos por Carmen Miranda, ganadora de la edición La Revancha. Las dinámicas contemplaron la preparación de Woudin Neuer, una elaboración con queso traclete y finalmente otra más para cocinar o sobuco con semillas. Eruviel ganó las pruebas y pasó al balcón que lo salvó de la eliminación. Sin embargo, Itzel, Rolando y Meche tuvieron que pelear su lugar en una dinámica de postres atendida por el chef Abel Hernández de Loreta. Con la presentación de dos tipos de helados, Itzel superó a sus compañeros y de manera automática se convirtió en la tercera finalista del programa. Caso contrario, ocurrió con Meche y Rolando, quienes fueron eliminados del certamen. Los ahora excompetidores recibieron una noticia de su salida por parte de la Chef Betty, quien de manera sorpresiva les indicó a ambos de ser los últimos cocineros en dejar el reality. La doble eliminación cierra el penúltimo ciclo de Masterchef México para dar paso al momento más decisivo de la contienda, donde se descubrirá quién será el siguiente campeón del exitoso show. Aunque vaya, con tantos spoilers, creo que ya sabemos quién será la ganadora. ¿O tú qué piensas? Para llegar a esta etapa del programa de televisión tuvieron que haber varias eliminaciones, mismas que para algunos fueron injustas, para otros acertadas, pero sin duda marcaron la vida de cada participante. Además de los tres finalistas, durante el último programa habrá otros exintegrantes que estarán durante esta prueba acompañando y alentando a sus excompañeros. En este programa estarán Mercedes Pedrosa, Jorge Alberto Jiménez, Atilana Rosas, Angélica Pérez, David Albiter, Rolando y Diana Esquivel Cruz. ¿Te emociona ver a estos excompetidores de nuevo en el programa? Déjamelo saber aquí abajo. También Rolando y Erubiel hicieron una transmisión en vivo en donde revelaron que la gran final no sería regrabada, por lo que acabó con todas las especulaciones que había al respecto, incluso se dijo que debido a que la hermana de Adriana había revelado que su hermana había llegado a la final, se grabaría un nuevo final, situación que ha sido desmentida por el oficial de tránsito tamaulipeco. Y para terminar, las declaraciones de concursantes y exconcursantes siguen y continúan revelando el montaje de Masterchef. Ahora, Pastor Pérez, participante de la edición 2017, aseguró que la producción tiene preferencias por algunos concursantes. Durante una entrevista para YouTube del programa Masterman, el Zacatecano reveló algunos detalles de la producción de Masterchef México. Pastor aseguró que el reality no es una farsa, pues es real la preparación de cada platillo, así como los invitados. Sin embargo, narró un hecho que confirma, según él, el favoritismo del Chef José Ra. A Rogelio lo quiero muchísimo, y él también lo sabe, pero no fue justo el apoyo que tuvo directamente en la eliminación. ¿Tú qué opinas? ¿Crees realmente que Masterchef es un montaje? ¿Será que el Chef José Ra realmente tiene favoritos? Déjamelo saber aquí abajo en la cajita de comentarios. Y chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó este video, no olvides compartirlo con toda la comunidad de Chefs. También, si quieres seguir toda la cobertura de este reality show, no olvides seguir la página www.glue.mx. Nos vemos en la próxima.